El sábado de Gran Premio de Bahrein para la temporada 2022 de la Fórmula 1 nos ofreció una parrilla más competitiva respecto a lo que habíamos visto en años anteriores. Esto como consecuencia del nuevo reglamento técnico introducido a esta campaña. La tercera práctica libre se desarrolló la tarde del domingo con condiciones que los participantes no encontrarán el domingo en la carrera con temperaturas que sobrepasaron los 30 grados centígrados. Ahí Max Verstappen volvió a marcar el ritmo con un registro de 1 minuto, 32 segundos y 544 milésimas para ubicarse en la primera posición con una ventaja de 96 milésimas sobre el Ferrari de Charles Leclerc que separó a los dos Red Bull con Checo Pérez situándose tercero a dos décimas de campeón del mundo. Los Mercedes dieron un salto en el rendimiento con George Russell y Lewis Hamilton en la cuarta y sexta posición con una diferencia de 577 milésimas entre el siete veces campeón del mundo y Verstappen. Entre ambas flechas plateadas se ubicó el otro Ferrari, el de Carlos Sainz, quien estuvo a cinco décimas de segundo del primer puesto y superó por apenas 68 milésimas a Hamilton. La ilusión de Haas se conservó durante esta primera tanda con Kevin Magnussen en la séptima plaza por delante de los Alfa Romeo de Valtteri Bottas y el chino Juan Yuzú, con Lance Stroll y Aston Martin cerrando los diez primeros. Para la noche, los equipos salieron a la pista a enfrentar el primer indicador de la verdad, la primera clasificación de la temporada. En la cual y uno, los Ferrari lideraron con un 1-2 de Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que Verstappen se ubicó tercero. La sorpresa no grata vino de parte de McLaren con la eliminación de Daniel Ricciard situándose 18, justo entre los Aston Martin de Nico Hülkenberg y Lance Stroll, y con Nicolás Latifi en la última plaza. Entre estos cuatro eliminados existe un factor en común, el motor Mercedes. La segunda ronda tuvo al actual campeón del mundo en la primera posición, con un registro de 1 minuto, 30 segundos y 757 milésimas, con 30 milésimas de ventaja sobre el Ferrari de Carlos Sainz, que era seguido por su compañero Charles Leclerc. Sergio Pérez y Lewis Hamilton cerraron el top 5 de esta tanda, donde el segundo McLaren de Lando Norris fue eliminado en la posición 13. En la ronda definitiva, los Ferraris salieron a dar el primer golpe, con Sainz colocándose en la primera plaza sobre Leclerc. Verstappen y Pérez en la tercera y cuarta posición, mientras que Hamilton era quinto, pero a más de un segundo de diferencia respecto al madrileño. Con menos de tres minutos en el reloj, los diez coches de la Qualy 3 salieron a pista a buscar su posición definitiva en la parrilla. Fue entonces el momento cuando Leclerc realizó el recorrido de forma correcta y estableció un tiempo de 1 minuto, 30 segundos y 558 milésimas, que lo ascendió a la posición de privilegio. Al mismo tiempo, Verstappen tomaba el segundo lugar gracias a un giro de 1 minuto, 30 segundos y 681 milésimas para desplazar a Sainz al tercer puesto. El madrileño arrancará tercero junto a Sergio Pérez en la segunda fila. Lewis Hamilton rescató el honor de Mercedes y redujo su diferencia con los Ferrari a 0.680 segundos para establecerse quinto. La potencia del motor Ferrari quedó patente con el ascenso de los equipos clientes al top 10. Valtteri Bottas con su Alfa Romeo y Kevin Magnussen con sus AS partirán sexto y séptimo, por delante del alpine de Fernando Alonso. El dos veces campeón del mundo fue el único de la casa francesa en alcanzar la Qualy 3 y superó a George Russell, el recién contratado de Mercedes que partirá noveno. Pierre Gasly cerró los 10 primeros de la clasificación para la primera batalla del año. Recuerda seguir la moción del Gran Premio de Bahrein